Música Participar en la Semana Eucarística es de mucho gozo, pues nos permite conocer más sobre nuestra fe, incrementar nuestra fe y sobre todo saber quién está presente en la Eucaristía y darle el valor que el Señor se merece. Jamás había vivido una semana de esta manera. Muy contento, la oportunidad de poder aprender nuevos conceptos que quizás anteriormente no manejaba, aprender mucho más de la fe en la que yo me congrego realmente y realmente me di cuenta que como cristianos nosotros tenemos una gran tarea, que no solo es venir a la iglesia, sino que evangelizar y enseñar lo que nosotros aprendemos acá, llevarlo a todas las personas. Pues siento que ha sido una experiencia diferente, quizás algo que nunca había vivido, creo que me ha alegrado un montón porque uno sale por la noche y dice, esto es algo diferente, una parte de la parroquia que yo no conocía, una parte de la iglesia que yo no conocía y es algo que me dice, pues hay que acercarse más a Dios entonces. Ha sido un momento muy solemne, la verdad, un espacio en el cual se ha creado una atmósfera siento yo espiritual, total, donde la gente se mira muy acoplada entre todos, muy encadenados, más consolidados. Tengo que manejar un tipo marco de conceptos y todo eso, entonces en estas charlas puedo ampliar ese conocimiento y además de eso, al final de las charlas siempre tenemos un momento con el Santísimo. Ha sido de mucha bendición porque día con día hemos estado delante de la presencia de nuestro Señor, que ha sido lo más maravilloso, que a mí me encanta estar en su presencia. Lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo a través de los temas que se han estado dando a través de la semana, han sido unos temas muy llenos que nos han llegado al corazón, nos han llenado y hemos conocido más de nuestra iglesia, la iglesia católica. Cuando Dios tiene algo que transmitirnos, pues nosotros solo tenemos que callarnos y silenciar nuestra voz para que nuestro corazón escuche mejor. Pues realmente me he sentido llena de gozo, llena del Espíritu Santo y pienso que mi sentir era de ser el sentir de todos los hermanos porque se ve, se vive, se ha vivido esa semana eucarística. Muchas veces desconocemos mucho de lo que es la iglesia católica y a través de estas enseñanzas creo que conocemos y aprendemos más de ellas. Los ojos deben de estar puestos en la fe y si no hay fe no estamos cerca y no llegamos a los pies del Señor. He ayudado bastante y es uno de los motivos del por qué sigo aquí, porque en un momento fue un clic, hace qué, 5, 6, 7, 8 años y de la nada es como tengo que seguir buscando ese clic o lo que me llevo ahí y esta semana ha sido eso, he estado trabajando, he estado sentada ahí, he estado escuchando, he estado sirviendo. La semana eucarística ha sido de gran bendición para mi vida, de gran bendición para esta parroquia, para esta comunidad. Tener la presencia viva y real del Señor aquí frente a nosotros a diario nos ha llenado de mucho amor, de mucha alegría, de mucha paz y nos ha dado también las fuerzas y nuevos mensajes para seguir adelante y seguir sirviéndole con amor. Tanto en la vida personal como familiar y comunitaria se logra realmente esa común unión a lo que nos ha llamado el Señor. En realidad me sentí bien, feliz, contento, porque en nuestra parroquia es primera vez que hacemos este tipo de eventos que realmente nos ayudan a buscar esa unidad que necesitamos y fortalecer nuestra fe. Realmente me siento muy emocionado, ya que he participado en la preparación y también viviéndola todos los días. Gracias, gracias al Señor me ha dado esa oportunidad de poder servirle a Él y crecer espiritualmente en esta semana. Creo que es bueno venir e enseñarle a la gente lo que es la Eucaristía y desde distintos enfoques, porque eso nos ayuda más a comprender que no solo venimos a comer un pan, o sea, un pedazo de pan y vino, sino que venimos a tener un encuentro con Jesús. Creo que es una oportunidad como para volver a tener fuerzas, a volver a nacer, porque ese es el culmen de nuestra fe, que Cristo está realmente presente en ese pedazo de pan y en esa copa de vino. Creo que toda la semana ha sido vivir nuestra fe, hacernos recordar que Cristo cumple sus promesas, que Cristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y ahí está, y de la manera más humilde, en la forma de pan y vino. Me he sentido muy contenta, sobre todo llena de gozo, de alegría, porque hace mucho no teníamos una semana así, donde tuvimos diferentes predicadores y sobre todo la bendición del Santísimo todos los días de la semana. Bueno, la verdad, muy contento. Yo siempre he pensado que, pues, como católicos, lo que nos caracteriza a nosotros es la Eucaristía, es la fuente y cima de nuestra fe, y pues es lo que nos mantiene vivos. Y aparte que el Señor, pues, me pudo regalar el privilegio y la bendición de poder servirle en este último día, pues me he sentido bastante contento. Lo primero es el acercamiento que uno logra tener no solo con Cristo de Eucaristía, sino que también al vivirlo junto con la congregación, la comunidad, permite sentirse parte de algo realmente importante. Nos ha llevado a reflexionar grandemente en ese valor que tenemos como cristianos católicos. La juventud hoy en día se está perdiendo porque no conocen de Dios, porque hay mucha sed, porque tal vez no se les ha hablado de que hay un Dios grande a cual nosotros tenemos que acudir. Y es por eso que ayuda mucho el que haya alguien que imparta charlas, que vayamos y llevemos también la palabra, porque nosotros también estamos llamados a llevar esa palabra hasta los confines del mundo, dice el Señor. Porque la ignorancia es grande de todos nosotros los católicos. A veces creemos que solo porque venimos a la misa y no somos educados y formados, creemos que solamente con eso ya tenemos. Y verdaderamente tenemos que educarnos y conocer verdaderamente el fondo que tiene la Eucaristía y la grandeza del Señor que está vivo entre nosotros. El vivir esta semana Eucarística me ha dado mucha fortaleza para vivir algunas situaciones que había estado pasando a lo largo de la semana, pero las charlas, los momentos, la exposición bendición del Santísimo han sido de mucha ayuda. Me ha enseñado a que no somos seres individuales, estamos llamados a estar en comunidad, a ser las semillas que tienen que germinar en este mundo, a ser nosotros, un cambio en nosotros para hacer el cambio que queremos ver en el mundo y ese cambio inspirado obviamente en Cristo de Eucaristía, que es el amor más grande que podemos experimentar. Me ha encantado en realidad que haya sido también llevado diferentes líneas hacia diferentes personas, ahora que ha sido hacia los jóvenes, cada día ha sido diferente y me parece que sí es muy importante en la comunidad. Me ha refortalecido, me ha llenado de paz, pero sobre todo de seguridad para seguir trabajando para Él. Lo importante de este tipo de actividades eucarísticas es que viene a ser conciencia en el corazón del cristiano sobre su naturaleza que es ser hostia viva ante la presencia de Dios. Creo que es necesario tener estos retos que vengan a hacernos reflexionar sobre la importancia que hay en la juventud de hacer de nuestra vida un proceso de encuentro hacia la presencia del único Dios. Pues a mí como joven me inspira a uno a seguir perseverando, a buscar perseverar, a conocer más de esta parroquia y lo siguiente que también me inspira es pues a que el mensaje que Él da pues que uno tiene como que encontrar, encontrarse con Dios. Me ayuda a mantenerme firme, a seguir adelante, a seguir confiando en Él. Y eso depende de nosotros, como dijo más que todo el Padre ahora, o sea, de nada sirve que Él te esté hablando si vos no ponés de tu parte, o sea, no va a pasar nada si vos no haces nada.